En realidad el sexto gol creo que todos lo conocen, primero por pelota al sexto. Hay muchas mamás de jóvenes que están estudiando que lo conocen, cada vez nos encontramos con más veteranas, digámoslo así, que, ah, te dicen el sexto gol, pero ¿cómo es? Es pelota al sexto. Ah, ¿cómo? Yo lo jugaba en la escuela. Bueno, primero fue un deporte nacional, netamente argentino, que eso lo quiero remarcar porque parece que fuera un deporte que no es nuestro, y lamentablemente, o gracias a Dios, es nuestro y no tenemos el apoyo o el valor, no se le da al que deberíamos tener. El sexto es un deporte que se juega en equipo, tenemos seis jugadoras, con seis jugadoras, con dos ataques, dos volantes y dos defensas. La pelota se debe trasladar únicamente por compañeras, no se puede caminar, o sea que es muy dinámico y sí o sí necesitamos del otro. Esto lo que nos hace es trabajar todo el tiempo en equipo, desde los delegados, desde los árbitros, desde el público, desde más allá de las jugadoras. Podemos hacer la cantidad de cambios innumerables, no estamos restringidos en cambios, o sea que todas las jugadoras pueden entrar y salir. Cada gol vale dos puntos. Los penales, después de cinco faltas ya se cobran penales, quinto y sexto son penales, al sexto se tiene que retirar y puede reemplazarse por otra jugadora. Realmente el deporte, cuando fue jugado por las mujeres, porque surgió de esa manera, nunca fue hecho para la mujer, pero después quedó marcado por la mujer porque nadie se preocupó en seguir dándolo a los varones. Hoy que juegan los muchachos, como digo yo, le están dando un ritmo diferente porque el varón tiene otra dinámica de juego. Y realmente el acoplarse el varón con la mujer fue fantástico porque si bien copia el varón de la mujer, pero la mujer también empezó a copiar ritmos y formas o estrategias de juego que son realmente fantásticas. Y juegan un deporte, los dos, y parecen dos deportes distintos, pero en realidad los dos son fantásticos verlos jugar. Este es un deporte que podemos jugar de dos años a cien, porque lo podemos hacer con movimiento, caminando o hasta estáticos. Nos ha pasado en ver en personas con dificultades, porque también se trabaja mucho con chicos discapacitados, tenemos un profesor de Santiago que lo hace, que es kinesiólogo, y que esta cosa de trasladar y necesitar al otro para poder llevar una pelota, porque no se puede picar, porque la pelota tiene un peso en la cual no pica, y necesariamente la tenemos que trasladar mediante un pase, esto hace que todos participen. Y bueno, quizás contarlo así no es entendible, quizás... No, se entiende, se entiende. Está bueno que vengan y lo vean, tenemos una página también donde hay un montón de videos, tanto de las chiquitas, de minis o pre-minis, y de veteranas también, pasando por todas las edades, en la cual lo pueden ver. Dame la dirección de la página. La página es www.cadc.org.ar Ahí están todos los videos que tratamos de que sean los más actuales o no, con un montón de información de jugadoras, está la historia del sexto, hay información sobre reglamentos, sobre capacitación, donde pueden encontrarnos para consultar. Aquel que tenga una duda, sí podemos comunicarnos por medio de la página. Te consulto, discúlpame, te interrumpa, te consulto. ¿Es similar al básquet? Es similar al básquet, es similar al básquet porque juegan, el básquet juega con 5 jugadores y nosotros jugamos con 6. El básquet la única diferencia es que tiene una pelota en la cual pica y un jugador puede salir de la parte defensiva a la parte ofensiva y puede hacer un tanto. La pregunta viene por lo siguiente, ¿por qué tanto auge del básquet y a lo mejor menos del sexto gol? Primero porque el sexto gol es argentino, fundamental, y depende de los argentinos que le demos el valor a este deporte. El básquet no es argentino, es internacional. Entonces el básquet tuvo furor acá porque viene sostenido desde otro lugar. Lo que yo siempre digo es que si nosotros, argentinos, no podemos sostener y darle la gran oportunidad a este deporte, porque es nada más que argentino, o como el pato, que también es un deporte argentino, y quizás un poco más complicado para que se pueda jugar por las dimensiones y por el lugar. Este deporte se puede jugar exactamente igual, pero depende solamente de nosotros. Y quizás uno va a hablar con los dirigentes que nos comprenden, nos entienden perfectamente, pero no ponen esa diferencia. Nosotros no queremos un privilegio especial, simplemente la misma igualdad con todos los deportes. Yo sé que el fútbol no es argentino, el handball no es argentino, son deportes fantásticos. Yo acompaño y me encantaría seguir detrás de que se juegue el handball, un torneo del handball, bueno, que venga el sexto detrás, o sea, hacer un sparring quizás de algunos deportes que son internacionales. Y cuando nos dicen, pero no es olímpico, no es internacional. Pero si no está reconocido nacionalmente, va a ser muy difícil que esta raíz que tenemos que tener nosotros, la base para poder expandirnos a Chile, Paraguay, Uruguay, y de ahí en más para arriba, nunca va a ser olímpico. O sea, no podemos crear un deporte desde lo internacional a lo nacional. Tenemos que llevarlo desde lo nacional a lo internacional. Pero para eso necesitamos el apoyo nacional. No tenemos subsidios, sí una gran ayuda de la Secretaría y del ENAR, que nos ha dado mucho apoyo con la parte internacional. Pero en realidad no tenemos un apoyo anual para salir a difundir el deporte. Y todo esto lo estamos haciendo con estas nueve federaciones, que con mucho sacrificio cada federación trabaja en su provincia, y que cada uno como ve que esto está creciendo, por supuesto pone más. No es un 100%, pone un 110%. Y siempre le ponemos un 120% porque siempre estamos, ya no tapamos agujeros. Ya son vacíos. Pero que dejan de serlo porque esta misión se cumple. La idea es que es informar. La idea es poder que todo el mundo conozca. Hay muchos que lo conocen. Y el objetivo más grande, al menos que yo personalmente tengo, es que este deporte vuelva a estar en las escuelas, como deporte nacional. Así como aprendemos historia argentina, como aprendemos todo lo que nos pertenece en los colegios rurales, su historia de lo que es la parte de agricultura, también la parte deportiva. Y somos el único deporte que no está valorado desde el Estado Nacional como un deporte que se debe hacer porque se debe conocer. Después cada uno elegirá si quiere o no hacerlo. Pero sí que todo el mundo sepa que el sexto gol es un deporte argentino. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.